Así que empezamos, vamos. Pues lo que he traído, ni más ni menos, es una especie de recorrido por el ser humano y sus cosas. Aprovechando el recorrido, pues subrayar especialmente de donde procede el que tengamos buen humor o mal humor. Para que haya humor y amor entre nosotros, falta componentes bien sincronizados, argónicos. O si no lo están, que es el mal humor, pues darse cuenta de cuál puede ser el ingrediente que se me ha desconfigurado. Y esa viene a ser la sabiduría. Cuando estás gozando del fluir del vivir, pues gozalo. Pero si en un momento algo chirría, ¿quién chirría en la orquesta interior? ¿Qué se ha ido? Y el que tiene lucidez o discernimiento es el que en vez de mal decir a la orquesta en general, dice, esa es la habilidad que yo quería sugeriros esta tarde. Así que me he traído para que nos ayude a comprender el misterio de la vida vital, pues a Babela, que es la muñeca tan graciosa que conocéis. Claro, Babel, Babela, entre nosotros entendernos es muy complicado porque cuando ya somos mayores, cada uno y cada uno tiene su lenguaje, tiene su película, tiene su historia. ¿Cómo vamos a entendernos si cada uno está en su mini mundo ahí con lo suyo? Incluso juntándonos con buena voluntad. No te digo ya cuando vamos de mala leche. Imposible entenderse, por eso se suele, al que no coincide con lo mío, contar por lo sano la discusión. Así que me he traído a Babela y viéndole las intimidades, pues ustedes dénse por aludidas y aludidos de lo que ustedes tienen también por dentro. Así que ustedes, en cuanto echen un ojo a su intimidad, se encontrarán que tienen dentro, como mínimo, todos estos componentes. El primero y más fácil es este. Pues toda la cadena genética que tenemos dentro. Aquí en esta esquina te pone el color de los ojos. Aquí que te vas a quedar calvo a cierta edad. Aquí lo de la piedra en del riñón. Bueno, según los de la genética, todo está aquí escrito. Así que algunos atribuyen a la genética que no pueden cambiar. Dicen, porque es que yo soy así. ¿Cómo va a ser así? Sí, 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 hay gente que ya echa las culpas de todo a esto y se relaja. Y que hace aquí aguantarle como es. Me gustaría aquí que cada uno se rascara donde le pica. Porque este tipo de cosas que yo digo, que ya tengo yo costumbre de esto. Hay gente que nada más oírlo se pone a pensar en otro. Y dice, tenías que haber ido a la conferencia. Porque le está arreglando de ti. Por favor, esto es un concierto benéfico. El beneficio de los que han venido. Háganle el favor de no empezar a pensar ya en cómo arreglarles a los que no han venido con su comprensión de lo que han pillado. Total, que yo estudiando esto profundamente, se me ha bajado la autoestima a ocho puntos. He quedado por los suelos porque a mí me educaron con que yo soy el rey de la creación. La cumbre de la evolución. Y resulta que una mosca de la vinagre tiene todos los genes igual que los míos. Y uno de los tres, el 98% lo estoy igual que yo. Y dije, no puede ser. Igual que yo. O sea que a mí, con estas dos últimas vueltas, esto es igual que una mosca. Y con estas dos vueltas, yo tengo que hacer dos carreras, tener los dos, pagar la hipoteca, y dar una conferencia. Por otro lado, es mucho sacarme provecho a casi nada. Y menos mal que estudiaron la mosca de la vinagre. Sofía con Fosentz. Que si llegan a estudiar la mosca cojonera, habían salido más parecido a todavía. Bueno, pues presuntamente esto es todo lo que somos. Una grabación que se va desarrollando a lo largo de la vida. Menos mal que la petulancia de los genetistas quedó por los suelos cuando vinieron otros que lo que ellos habían dicho que era basura genética, que no tenía información relevante, se pusieron a estudiarlo. Y encontraron la epigenética. Y la epigenética viene a decir que los genes están envueltos, encajaditos, en otros sistemas de información muy complejos que son los que activan unos genes e inhiben otros. De manera que por eso tú eres distinta de tú y de tú y de tú. Y somos todos diferentísimos y encima por una serie de diferenciadores muy curiosos. que si lo que comes, que si la música que oyes, que si te han hecho mimos, que si han dormido bien, que si tienes un clima, que si, que si. Los genes no son para aguantarlos solos. Hay que currárselos para que yo y mi niño que hay por ahí tres o cuatro hereden una genética maja. Porque lo que tú incorporas a tu genética viviendo pasa por los genes a los que vienen detrás y a los siguientes. Con lo cual hay que mirárselo esto muy bien y no decir yo lo veo genético. Yo lo veo en casa le tocó a uno fregar. Y dice yo no, por fregar no están mis genes. Digo, tú no te has estudiado la genética, te has estudiado la gética. Y la genética es el arte de echar las culpas a otras circunstancias de lo que puedo yo modificar. Porque, hombre, algunas cosas no te da más remedio que a... que son así. Pero otras cosas son muy, muy, muy modificables. Y ni te cuento con este enfoque la cantidad de actividad que tendríamos que recuperar diariamente en favor de los que vienen detrás.